Que te dieron por allí Con media de la mano paseando muy contento Que ya ni te acuerdas de mí Dicen que es mejor que olvides Que algún día tú me quisiste Que ahora sí ya te perdí Ella se ve muy contenta Y se siente la gran cosa Porque tú le has prometido Que pronto será la reina Pero disculpa querida Ahora sí te equivocaste Esta vez no más te empiecerá Yo voy a pelear por él Con dientes y garras Y por nada de nada le permitiré Que esa venga y me rodea Al que yo tengo por hombre Porque un día juro quererme Ante Dios y ante la ley Tendrá que responderme Si dicen que no me quiero Se lo dejo pa' que se ahorite Y que le aproveche bien Sabes que voy a defender mi lugar Ese que por él me toca Yo no comparto mi amor Y mucho menos con esa La otra Que ella se ve muy contenta Y se siente la gran cosa Porque tú le has prometido Que pronto será la reina Pero disculpa querida Ahora sí te equivocaste Esta vez no más te empiecerá Yo voy a pelear por él Con dientes y garras Y por nada de nada le permitiré Que esa venga y me rodea Al que yo tengo por hombre Porque un día juro quererme Ante Dios y ante la ley Él tendrá que responderme Si dicen que no me quieren Se lo dejo pa' que se arqueen Y que le aproveche Y que le aproveche bien